Música 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 Bueno, bien bailaditos esta noche, están muy abrazaditos, hay aplausos esta noche, no hay aplausos, bien arriba, bien arriba, sí señor, bueno, esta noche estoy muy contento, muy feliz de estar compartiendo toda esta música junto a todos ustedes, vamos a hacer un tema más, así la gente, los poros, y mientras tanto después les vamos a ir contando algunas cositas, seguimos bailando, seguimos disfrutando, más música del bombazo de Simón, bien arriba, suena de esta manera, Alemania y dale! Música 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 Música